¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Por eso se llama un compadero! Estamos aquí y hemos quedado para presentar con Antonio Y ya está. Muchas gracias. Me haces muchas cosas. ¡Felicidad es hacer esta canción! Esta canción fue ... Oye, en este momento ya está realizada Mi pasión y vocación Ya me hacen el trabajo Yo de corazón les digo ¡Oye! ¡Felicidad! Felicidad Ven, córrela ya Felicidad Encuentran al caminar Mira, si vendo me dan un premio, ok, maravilloso Pero yo ya estaba a gusto cuando hice todo el chozo Dicen que la felicidad no es el destino, no es el camino Y con esta profesión Mira que le pasa lo mismo Ese concepto no lo tiene Oíme, futurismo Buscan pasta, fama Éxito, protagonismo Para armar el lujo Para poder llevarse vivo Pero así no hace lo que ama Ajusto hace al cataclismo Puedes creer lo que te digo Mira, porque es negro Aprenderse que conozco los hombres Que traje los pechos Aún ya eso Para la vieja de pulpo Para las arrugas Mejillones Nacho el Marqués Estamos poniendo aquí Hoy hemos vivido Y la ricas salsa canaria La verdad 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 Basta del frente No quios, maña La verdad 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 Espero sean felices, siempre. ¡Bailándole! 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 ¡Suscríbete al canal!